pasión taekwondo episodio 87 hola apasionados del taekwondo como están bienvenidos a un nuevo programa de nuestro podcast el programa para todos los enamorados apasionados del arte marcial de los golpes y de las patadas del arte marcial del puño y del pie del taekwondo bien pues hoy será un programa en el que responderemos a la pregunta de si el taekwondo es un deporte caro quizás algunas personas están pensando en practicar o que sus hijos practiquen y bueno esta pregunta es totalmente válido ¿es el taekwondo un deporte caro? pues si y no ¿por qué si? ¿por qué no? bien pues hay muchas la realidad no es así ¿no? de blanco o negro y puede tener muchos matices vamos a hablar ahorita de algunos ¿cuánto cuesta entrenar taekwondo? pues una mensualidad aquí en México voy a hablar en dólares para que sea más universal puede estar entre unos 15 y 50 dólares ¿no? 300 a 1000 pesos mexicanos tal vez hasta menos tal vez está más hay costos de exámenes de cambio de grado que también andan en un nivel similar y bueno ya es para competencias y eso pues hay equipo y torneos etcétera que cosa que también tiene un costo debo de señalar que no debería al menos ser ser forzoso participar en competencias porque a mi modo de ver se puede tener una buena formación como artista marcial sin participar en competencias son importantes quizás puedan ayudar a conseguir ciertos objetivos por ejemplo pues probarse en un medio diferente como una competencia pero no obligatorias este entonces dado esos costos pues tú puedes decir bueno es caro o no es caro lo que sí te voy a decir es que a ver nos podemos nos tenemos que detener a pensar cuánto cuesta por ejemplo un videojuego ¿no? un cifa no sé cuánto para qué consola y qué cuesta pues 50 dólares ¿no? o cuánto cuesta una consola de videojuegos pues para mí pues una consola puede equivaler a la práctica de taekwondo de un año bueno y o para jóvenes casi adultos pues si comparas lo que te gastas en en la fiesta en las cervezas en lo que sea resulta que ya no es tan caro la práctica de taekwondo sobre todo también si si piensas en el beneficio a medio y largo plazo que te puede traer la práctica de taekwondo en términos también de salud ok hasta ahí te puedes ahorrar ¿no? algunas visitas a al médico entonces eso de que si el taekwondo es es caro o no es relativo es relativo tendemos a entregar alegremente nuestros recursos nuestros dineros a empresas multinacionales por productos que realmente tienen costo de producción muy bajos o que pues son están bien están bien rodeados de una aura casi mágica de marketing como teléfonos celulares pantallas servicios por ejemplo pues algunas consolas de videojuegos tienen aparte servicios a los que les entregas mes a mes por jugar online ¿no? y si te pones a pensar en en el beneficio que eso te trae pues no se compara absolutamente nada con lo que te puede traer la práctica de el taekwondo o de otro arte marcial o de otro deporte tampoco nos vamos a poner a decir aquí que que el taekwondo es la panacea ¿no? o el único arte marcial que vale la pena practicar o sea siempre yo te voy a decir es mejor que que inviertas en cosas como esa a que simplemente derroches tu dinero en 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 cosas que no te van a representar nada en el medio y largo plazo o a tus hijos entonces bajo esa óptica para mí pues el taekwondo no es caro ¿ok? y y bueno también por otro lado podemos ver como hay gente que con poquísimos medios se entrena ¿no? el que quiere entrenar va a entrenar y y y el dinero no es pretexto ¿no? por ahí a veces circulan en las redes videos de de personas entrenando taekwondo en en áfrica y y es sorprendente con lo mucho que hacen con con poco entonces si le buscas puedes encontrar una opción adecuada para ti pero si ten en cuenta que a veces te digo alegremente regateamos a los maestros y entregamos alegremente a a otras industrias que no nos no le representa nada a nuestra sociedad es dinero que se va se va a otros países ¿no? bueno pues es el tema de hoy es un deporte caro depende del taekwondo y nos vemos mañana con un juego para la clase del taekwondo soy Luis Arroyo y esto fue pasión taekwondo ¡Gracias por ver el video!